El gobierno siempre ha estado hablando de mentiras a este pueblo y siempre que hay un llamado, hay protesta, ellos anuncian y dicen que están construyendo, que van a construir en la práctica, en la realidad, no es así. O sea que a este pueblo no les queda de otra que seguir protestando, que seguir luchando y aprovechamos esta oportunidad que tú nos das para anunciar o decirle al pueblo que la asamblea que estaba programada para el día de mañana fue pospuesta para el 27 de este mes. O sea, la otra semana será en el mismo lugar y a la misma hora. El dirigente del Falpo en San Francisco de Macorís, Raúl Monegro, se expresó de esta manera tras considerar que el gobierno no ha iniciado las obras que prometió realizar en este municipio. Y en NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.